Bienvenida, bienvenido a este vídeo de objetivos de la unidad 3 de la experiencia de aprendizaje de habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTED. Mi nombre es Andrea Giralde Hayes y en esta unidad trataremos del desarrollo de dos habilidades personales fundamentales en contextos educativos, la adaptabilidad y el optimismo. Decía Heráclito que todo fluye, todo cambia, nada permanece. Esta idea de transformación constante, de cambio e incertidumbre está presente sin duda en la tarea diaria de cualquier educador y en la vida de cualquier estudiante. La capacidad de responder de manera rápida y efectiva a estos cambios es lo que se conoce como adaptabilidad. Hay muchos factores que inciden en la mayor o menor adaptabilidad de una persona, pero uno importante es, sin duda, el optimismo. Otra habilidad que ayuda a tolerar los cambios, a mirar el presente y el futuro con esperanza y a estar más pendientes de encontrar las soluciones que de lamentarnos de los problemas. La adaptabilidad y el optimismo son dos habilidades que han sido observadas en numerosas investigaciones que intentan identificar los factores que influyen en la creencia de autoeficacia de los docentes y, por tanto, en la percepción de su capacidad para enseñar. Los resultados de estas investigaciones muestran cómo los docentes más adaptables y optimistas tienen más posibilidades de superar los obstáculos que se les presentan y de mantener el entusiasmo y el compromiso con su carrera docente a lo largo del tiempo. Tomando en consideración estas ideas, en esta unidad esperamos que puedas alcanzar tres objetivos. Identificar tu propia capacidad para adaptarte y enfrentarte a los cambios con optimismo, tanto en la vida como en la escuela. Reflexionar sobre el papel que desempeñan estas habilidades en el bienestar de las personas que participan en los procesos educativos. Y poner en práctica estrategias para contribuir al desarrollo de estas habilidades en ti mismo y en las personas con las que trabajas. Continuamos.